Te traía un juguete porque sé que eres niño Y he pensado que echarías mano de él Y no me han dejado entrar, dicen que te voy a despertar Y mi aspecto no es el mejor que digamos Y aún así me he colado entre San José y la mula Y he caído arrodillado ante ti No he podido contenerlo, te he besado solo al verte Y me han echado de allí inmediatamente Lo que no saben es que yo te he secuestrado Les he dejado un muñeco guapo en tu lugar Y ahora te llevo aquí conmigo Y no te vuelvo a soltar nunca más, niño No he venido de tan lejos para nada Te quiero solo para mí, para mirarte y contemplarte Y ahora dime, ¿qué haces tú aquí? Dime si es cierto que has venido solo por mí Quería decirte tantas cosas Y no me acuerdo ya de nada Me quedo mudo, sin palabras, sin salida Te traía un juguete y me has dado la vida Después de conocerte no quiero ser el mismo Y he tratado cien mil veces de cambiar Pero esta naturaleza se revuelve y no me deja No es tan fácil seguir tus huellas Sin embargo, conservo tu latido en mi pecho Recordándome que aún no estás aquí Doblegándome el orgullo Y por más que me equivoque Nunca me olvidarás Porque me has hecho tuyo Y he decidido no ser más un miserable Porque he encontrado mi mayor tesoro en ti Y aunque se vayan, yo me quedo Junto al zurrón que dejó el tamborilero No me muevo de tu lado para nada La estrella puede descansar Dile que yo me quedo en su lugar Por si alguien pregunta por ti Ninguna piedra volverá a hablar por mí Lo que no saben es que yo te he secuestrado Les he dejado un muñeco guapo en tu lugar Y ahora te llevo aquí conmigo Y no te vuelvo a soltar nunca más Niño, no he venido de tan lejos para nada Te quiero solo para mí Para mirarte y contemplarte Y ahora dime ¿Qué haces tú aquí? Dime si es cierto que has venido solo por mí Quería decirte tantas cosas Y no me acuerdo ya de nada Me quedo mudo, sin palabras, sin salida Te traía un juguete y me has dado la vida Te traía un juguete y me has dado la vida Disculpe de ti Prends un juguete y me has dado la vida Te traía un juguete y me has dado la vida Y no teiyeto Te traía un juguete y me has dado la vida huete y voronda Definitivamente Te traía un juguete y me has dado la vida Y me cedille